¡Suscríbete al canal! En el juego de la jornada 12 del ascenso Bancomer MX, además de haber eliminado a Monarcas Morelia en los octavos de final y colocarse como el mejor posicionado luego de la eliminación de Rayados de Monterrey. Por otro lado, el conjunto de Toluca derrotó en calidad de visitante a Pumas de la UNAM en el juego de la jornada 11 de la Liga Bancomer MX y eliminó 2-0 a Lebrijes de Oaxaca para obtener su boleto a esta ronda de cuartos de final en la que se medirá con el segundo mejor equipo del torneo. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Una vez finalizada la jornada 11 del torneo clausura 2018 de la Serie A de la Liga Premier, Tuxtla Fútbol Club continúa en la cima del Grupo 2, a pesar de no haber conseguido los tres puntos el fin de semana tras perder 2-0 ante Real Zamora en el Estadio de Michoacán. Los dirigidos por Jorge Urbina han hecho un gran torneo hasta el momento y poco a poco han sido protagonistas ante sus rivales en apenas su segundo torneo disputado de la Serie A, luego de conseguir su ascenso deportivo hace un año en la tercera división con el nombre de Valle Verde y Jiquipilas. Tuxtla acumula hasta el momento ocho victorias, un empate y dos derrotas en el clausura 2018 de la Liga Premier para un total de 26 unidades por encima de Irapuato, La Piedad y América Premier, que son sus más cercanos perseguidores. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Este domingo en la cancha de pasto sintético del Parque del Oriente se jugaron los partidos de la jornada número 8 de la octava edición de la rama varonil de la Copa Italia, donde la escuadra de Chelsea FC terminó por cortar la racha ganadora de Red Devils y se apoderó del primer lugar de la competencia al vencerlos por marcador de 2-0. En otros resultados, Real Mundialito se impuso 8-5 Valencia FC, Nueva Estrella 4-3 Antremaya FC, Wixla superó por golista de 9-1 a Country Royal, Inframundo 1-0 a Inter de Milán, de nueva cuenta Inframundo, pero ahora vio acciones contra Blue Red a quienes superó por 3-1. Nueva Estrella se impuso 6-1 Real Mondongos, Valencia derrotó 10-2 Halcones Negros, Maccabi 4-3 Real Mondongo, Novatos se impuso 5-4 Antretético Chiapas, Reyes de la Suela 2-1 Osama Capa y finalmente CDO derrotó 4-3 a Maya FC. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. El Centro de Enseñanza Acuática Club Orcas de Chiapas, con el aval de la Asociación de Natación del Estado de Chiapas y la Federación Mexicana de Natación y el apoyo de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, siguen los preparativos de cara al 12º Maratón de Aguas Abiertas 100% Cañón, que será este próximo 24 de marzo. Los nadadores podrán cumplir el evento con distancias de 200, 800 y 1.600 metros, así como de 5, 7.5 y 10 kilómetros. Y es que cabe resaltar que la edición pasada se dieron cita 250 competidores de nueve estados de la República y se realizó, como todas las ediciones anteriores, en el embarcadero de Chicoacén, el que esperan en este año se supere la marca. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Octavio Coello. El conocido como Main Main de la Lucha Libre, Cibernético, se presentará este domingo, 18 de marzo, en la cancha de fútbol El Imar, en el municipio de Tila, encabezando la caravana de gladiadores que presenta promociones internacionales del sureste. Serán 14 elementos los que han sido tomados en cuenta para esta función, que está programada, que inicia a las 5 de la tarde, y donde el ex de AAA estará acompañado de otro gladiador histórico en Villahermosa, el hijo del noruego. Mientras que los elementos que estarán en la esquina contraria serán de Chiapas, comenzando por Grandamán, que en los últimos meses no ha tenido actividad por una lesión, pero que ahora está tomando en cuenta, teniendo como compañero a Antras. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Se han cumplido dos jornadas del torneo de verano de la Liga Tuxla MX de Fútbol 7 y los equipos de Spurs y Deportivo Xter, son los que mandan en el certamen con 6 puntos cada uno, producto de sus dos partidos ganados, dejando al resto por debajo y a dos que no han ganado en lo que va de las dos fechas. Las acciones que se llevan a cabo en la cancha infantil número 3 de Cañahueca, dejaron ver el excelente nivel de los equipos, sobre todo de los dos líderes provisionales que caminan perfecto y con el objetivo de dejar en el camino la menor cantidad de unidades. Spurs derrotó 8-2 al debutante Cés Extinguidores, Jonathan Solís se erigió como la figura del partido al anotar 5 goles. Robert Estudillo con dos anotaciones y Jair Morales completaron la goleada para Spurs, Alejandro Guillén y Alexis Zambrano hicieron más decorosa la derrota para Extinguidores. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Con el objetivo de fomentar la actividad física en familia, el próximo 8 de abril se llevará a cabo la primera edición de la carrera pedestre activando a la familia, que comprende 3 y 5 kilómetros de distancia y que tendrá como escenario la vía Tuxtla Activa. La salida y la meta de la carrera estarán en el Parque Bicentenario. Los atletas correrán en la tradicional ruta, Avenida Central, con dirección al Parque 5 de Mayo y de regreso. La intención del evento es que niños, jóvenes y adultos corran en familia para de esta manera promover la integración. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Mari Carmen Vázquez. Encuentros de las categorías de primera y segunda fuerza y libre varonil y femenil se llevaron a cabo como parte de la primera jornada del Campeonato 2018 de Softball de la Liga Municipal de la Especialidad de Tuxtla Gutiérrez en los campos de Cañahueca. El equipo de Motorama, actual monarca de la Liga, debutó en el certamen femenil con triunfo de 21 carreras a 8 sobre su similar de guerreras, en choque que dejó como pitcher ganadora a Anaí Ordaz y Angélica Méndez como la perdedora. Águilas por su parte enfrentó a la novena de chicas Ámbar, a la que se impuso por 20 carreras a 16. Erendira Mora se alzó con el triunfo en la lomita de las responsabilidades y dejó la derrota a Lorena Morales. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Mari Carmen Vázquez. ¡Gracias!